Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Gobernador Rivas informa proyecto de mejoramiento de caminos rurales por más de 5.000 millones para Victoria. Ministerio de Agricultura potencia la diversidad productiva regional con huertos de oliva en la provincia de Mayeco. Desarrollo Social y Familia inaugura nueva oficina local de la niñez en la comuna de Perquenco. Jefe de Defensa Nacional de la Araucanía visitó la zona lacustre. Inicia innovadora estrategia de salud en Temuco, Alurred. Iniciamos el informe de hoy con este importante anuncio. Con el propósito de entregar herramientas de desarrollo, progreso y mejora de calidad de vida de los habitantes de Victoria, el gobernador Luciano Rivas recibió al alcalde de la comuna, Javier Jaramillo, para informarle sobre la aprobación por parte del Consejo Regional del proyecto Mejoramiento CBI de las Cardas Selva Oscura, que contará con una inversión de 5.500 millones. El proyecto aprobado pavimentará caminos rurales que unen a 32.000 vecinos de más de 10 comunidades mapuches, que por 20 años han esperado poder contar con una buena conectividad vial, la que potenciará el desarrollo productivo del sector y mejorará considerablemente la calidad de vida de los vecinos aledaños a la ruta. Cabe recordar que estos casi 5.000 millones de inversión en proyectos comunales llegan a sumarse a los más de 12.000 millones ya dispuestos para diferentes proyectos en salud y obras de la comuna. Veamos la nota. Bueno, estamos muy contentos como gobierno regional. La verdad, este es un proyecto que para nosotros es emblemático. Hacer un poco de historia en noviembre del año 2021, cuando nosotros estábamos recién asumiendo este desafío. La primera vez un gobierno regional electo, recibimos al alcalde con los dirigentes del sector que nos plantearon la necesidad de este camino. Como siempre lo hemos dicho, la voluntad en ese momento estaba de avanzar. Siempre tenemos algunos problemas burocráticos que no nos ayudaron a poder gestionar eso quizás con mayor celeridad. Pero el día de hoy estamos felices porque estamos cumpliendo el compromiso que hicimos en noviembre. Un camino que es importante, donde también agradezco de manera muy importante al Consejo Regional que aprobó este mensaje. Porque lo que estamos llevando hoy día a este sector rural, a estas comunidades, es la mejora de la calidad de vida. Es con una infraestructura que es habilitante para el desarrollo, pero principalmente para mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Hoy día hablábamos con el alcalde de un camino que está prácticamente intransitable. Donde es muy difícil llegar, por ejemplo, con salud. Donde en el periodo de incendios es difícil que los bomberos puedan movilizarse. Donde cuando hablamos de desarrollo productivo, muchos de nuestros vecinos del mundo rural en ese sector son productores, por ejemplo, de berries o de fruta. Y no llegan con las frutas en las mejores condiciones a los mercados. Y eso también es tener una disparidad en la cancha, que es lo que nosotros queremos evitar. Así que esta infraestructura que estamos hoy día entregando y que se va a comenzar la licitación viene a mejorar todos los aspectos del mundo rural. Viene a emparejar la cancha entre el mundo del campo y el mundo de la ciudad. Viene a emparejar la cancha, como lo hemos dicho, entre Mayeco y Cautín. Ese es el espíritu que tiene este gobierno regional. Y por eso nos gusta tanto cuando tenemos estas obras, ver la cara de los dirigentes, la alegría, después de tantos años esperando que las cosas se puedan hacer mejor. Así que muy contentos como gobierno regional, junto a nuestro consejo regional, de haber firmado este mensaje de que ahora ya se va a poder licitar y vamos a poder hacer realidad este sueño que durante 20 años nuestros vecinos de Victoria estaban esperando y hoy día se hace realidad. Así que muy contentos por eso. Bueno, hoy día hemos venido a la oficina del gobernador regional, don Luciano Ríos, y verdaderamente nos vamos muy contentos. Los mismos dirigentes han sido súper claros. Este es un camino que está completamente estropeado. Además hablaron desde las emociones que hay en la comunidad, desde la tristeza que puedan tener un territorio. Y cuando el gobernador nos dice que se va a poner con las lucas que faltan para poder adjudicar, por supuesto que el espíritu de la familia se va mejorando. Un camino va inventado. Te hace relacionar con el territorio de una manera distinta. Puedes desde un enfermo moverse con tranquilidad, desde los temas productivos, hacerlos con productos de mejor calidad. Por tanto, solamente agradecer la disposición del gobierno regional, del gobernador por haber firmado este mensaje. Este es un proyecto que llevamos mucho, mucho tiempo. Y los compromisos que se establecieron aquí en esta misma oficina hoy día los vemos reflejados que nos termina cumpliendo. Así que nada más que agradecer la disposición. Y yo le aseguro que todos los vecinos que usan este camino van a agradecer a este gobierno regional, tal como lo manifestaron los dirigentes que estuvieron en esta mesa. Así que no, muy contento y muchas gracias al gobernador. Estamos más que nada felices igual, dar las gracias a toda mi gente que me han apoyado. No solamente este proyecto que ha venido haciendo, hace como años atrás han pasado muchas personas en este proyecto. Así que estoy feliz en este momento. Así que dar las gracias más que nada igual al gobernador que sigamos trabajando así unidos, como siempre, dialogando. Llegaremos lejos igual. Y también agradecerle a todos mis peños que están presentes aquí, que están acompañando. Y eso, feliz de la vida. Al final se ha concretado este proyecto, anhelado por tanto tiempo. Para nuestras comunidades, yo creo que no sé cómo agradecerles a la autoridad en este momento, don Luciano Rivas, que nos da una facilidad grande para adelantar el proyecto, poner el recurso en este momento, en este año, para que salga este proyecto, que tanto anhelamos todos en la comunidad. Que son comunidades ancestrales, comunidades grandes, como Las Cardas, Pailahueque, Trangol, Cahuín, Calbún, entre otros. Entonces, eso va a quedar para historia. Yo agradezco a las autoridades, agradezco a todas las autoridades de turno, en este tiempo, que hayan sacado adelante este proyecto. Proyecto que hacía, ya lo encontramos que era muy difícil que llegue en nuestra provincia, porque en la provincia, que es en Mayeco, es muy difícil que lleguen los proyectos, los recursos. Estamos nosotros, estábamos muy estancados como Mayeco, pero en esto como que nos ilumina a una luna, para empezar a volver, a activarlo, hacer desarrollo, progreso, en educación y en salud en todo. Autoridades del agro, encabezadas por el Ceremia Agricultura Héctor Cumilaf, visitaron tres cultivos de aceitunas en la comuna de Los Sauces, los cuales son catalogados como la producción de aceite más austral del mundo. La actividad se desarrolló en tres huertos, el Quilaquén del agricultor Emilio Sepúlveda, el Santa Rosa de la comunidad Toledo Cheguán Antipi II y el huerto Guardaba del propietario Pedro Cavalieri. En ellos se pudo apreciar los avances que se han tenido en este cultivo, que han sido catalogados como la producción de aceite más austral del mundo debido a la latitud donde se encuentran emplazados. Una de las variedades de la aceituna que están presentes en el valle de la comuna es la Arbequina, que es originaria de Palestina y que se ha adaptado muy bien a Chile. El aceite que se obtiene de ella posee una gran suavidad, es ligero, tiene un olor afrutado y un llamativo color verde. El aceite de oliva es reconocido por sus propiedades saludables, según estudios recientemente, protege contra la inflamación, el estrés oxidativo y el riesgo cardiovascular provocado por el envejecimiento y el estilo de vida, debido a su composición en ácidos grasos y compuestos antioxidantes. Es un tipo de aceite mono instaurado, cuyo consumo se asocia a una menor prevalencia de diabetes y cáncer. Por otra parte, es un producto con un mercado en crecimiento y con buenas proyecciones. Veamos la nota. Bueno, hoy día estamos en la comuna de Los Sauces, visitando una serie de huertos de olivo. Esto se da en el marco de una colaboración entre distintas instancias públicas, el municipio de Los Sauces, el FIA, el INEA, INDAP, el Ministerio de Agricultura, porque la idea es seguir potenciando la diversificación de la productividad en la región y el olivo es una oportunidad, es una tremenda posibilidad para el desarrollo, no solo de nuestra región, sino también del país. Bueno, destacar el tremendo trabajo que se está realizando acá por todos los servicios públicos, de apoyar a los agricultores, muy importante, Agricultura Familiar Campesina, uno de los ejes de nuestro gobierno. Además, visitamos uno de los huertos que está en un predio restituido. Por lo tanto, son todas instancias donde nosotros como gobierno vamos a apoyar y también vamos a potenciar para mejorar el desarrollo de nuestra región y, por supuesto, también de la gente. Bueno, hoy día nos encontramos recorriendo algunos huertos de olivo que trabajamos en conjunto con la unidad de fomento productivo de la municipalidad de Los Sauces, donde pudimos, en lo específico, visitar tres huertos, el de don Emilio Sepúlveda, de la comunidad Toledo-Checuán Antipidós y el de don Antonio Cavalieri. En específico, estos tres huertos que se han trabajado intensamente y apoyado por diferentes instancias gubernamentales, tanto de la Ceremi de Agricultura, INDAP, de CONADI, CNR y diferentes otras, hemos podido ver en terreno los avances que ha tenido la comuna en torno a este cultivo. Ya es un cultivo innovador para el sector. Somos la comuna y la producción más austral del mundo con aceite de oliva. Entonces, queremos mostrar a la comunidad, queremos mostrar a diferentes partes, a los estamentos públicos, que se puede desarrollar este rubro de muy buena forma, que los agricultores, para obtener este aceite y tener un mejor bienestar familiar, obviamente, han tenido que pasar intenso trabajo, ¿cierto?, y diferentes apoyos en donde han podido lograr efectivamente aceite, el aceite más austral del mundo. Así que, muy contento de que las autoridades puedan visitar y ver en terreno estos avances y, obviamente, instar a nuestros agricultores y al resto de personas que también puedan tener la oportunidad de establecer huertos de olivos puedan hacerlo a futuro. Con la presencia de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Mariela Huillipán, el alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, funcionarios municipales, estudiantes y familias de la comuna, se realizó la inauguración de la nueva oficina local de la Niñez, OLN, uno de los 19 dispositivos que ya se encuentran funcionando en la región de la Araucanía y que se ha transformado en la expresión local del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes bajo la administración de los municipios. Parte de las funciones que tienen las nuevas oficinas locales de la Niñez es fortalecer e impulsar la participación de los niños, niñas y adolescentes, NNA, sus familias, comunidades y la sociedad civil en materias relacionadas con la Protección Integral de los Derechos de los NNA, detectar oportunamente riesgo de vulneraciones, teniendo en consideración los factores de riesgo y protecciones de este, sus familias y su entorno. Finalmente, las autoridades de Desarrollo Social y Familia precisaron que serán 27 las OLN que estarán en funcionamiento a fines de 2023 y en 2024. La Araucanía se convertirá en una de las tres primeras regiones del país en contar con la totalidad de sus comunas con este nuevo sistema de garantías y protección de la niñez y adolescencia. Veamos la nota. Bueno, para nosotros es sumamente importante conocer el trabajo que está realizando la comuna de Perquenco, una de las comunas de la región de la Araucanía, donde existen brechas, no tan solo económicas, sino multidimensionales en el acceso a educación, a salud. Ver el trabajo que se está realizando a través y en compañía desde la Subsecretaría de la Niñez, en compañía con la Ceremia de Desarrollo Social en la región, es sumamente importante para también recoger la experiencia y poder seguir avanzando y fortaleciendo el sistema nacional de garantías sobre protección y derechos de la infancia. Así que nos vamos con harta experiencia que nos han manifestado y también con acciones a desarrollar tanto en la región y a nivel nacional. Para uno como autoridad de alcalde es un orgullo, ¿cierto? Que podamos estar liderando algunas cosas y que venga una subsecretaria a nuestra comuna más importante, Malazaremi, que es el legado que ha dicho el presidente Boris, ¿cierto? Que los ministros, los subsecretarios salgan a ver la realidad. Y esta es la realidad de nuestra comuna, ¿cierto? Importante y igual le enviamos algunos desafíos que necesitamos para nuestra comuna, ¿cierto? Algunas cosas y la subsecretaria muy, muy disponible. Así que agradecerle su presencia acá en nuestra comuna. Los municipios de este tipo, que son municipios más urbanos, rurales, digamos, tienen una diversidad de situaciones los niños, una diversidad problemática, que sin ser de la gravedad, que eventualmente existen en otros lugares, es muy importante la función de prevención y de promoción que hacen las OLN. Actividades como las que vimos hoy día en términos del grupo folclórico y otras actividades deportivas y otras actividades que están haciendo en la municipalidad contribuyen de forma bien significativa a la promoción de los derechos de los niños, pero sobre todo al bienestar de los niños. Estar acá con los profesores del colegio y con el estilo que tiene, ¿verdad? El alcalde de ofrecer, recibir a los niños en su oficina, poder escuchar de primera fuente sus consultas, sus preguntas y sus sugerencias, creo que es muy auspicioso en términos de qué es lo que significa tener en una comuna de este tipo una oficina local para los niños. Este viernes, el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, General de Brigada, Rafael Cabrera Osorio, visitó la zona lacustre en patrullajes preventivos para revisión y coordinación de las acciones del Ejército en materia de seguridad pública, por el estado de excepción vigente actualmente en la región. La autoridad de defensa llegó hasta las dependencias de la Municipalidad de Pucón, donde se reunió con el alcalde, Carlos Barra, para conversar sobre las necesidades de la comuna en materia de turismo y seguridad pública. Para el General Cabrera, este tipo de visitas son necesarias para hacer una revisión en terreno de las acciones que se ejecutan, como también para recabar información relevante sobre la seguridad de la región. Finalmente, tras la reunión con el alcalde, Carlos Barra, quien se mostró agradecido por la visita del Ejército, los efectivos militares, junto al jefe de Defensa, General Rafael Cabrera, siguieron recorriendo la zona en lo que serían los patrullajes preventivos programados por el Ejército para Pucón, Villarrica y Loncoche. Escuchemos al General Rafael Cabrera. Esta visita la programamos con el propósito de poder concretar un patrullaje para marcar una presencia militar acá en la zona por parte de los medios de la Jefatura de Defensa y poder generar las condiciones de seguridad para las personas que habitan acá en la comuna, tanto en Pucón, Villarrica y en Loncoche. Así que, y el día de hoy quise venir a saludar también al dueño de casa, que es el alcalde. Se nos atendió de manera muy gentil, así que nos vamos muy contentos por todos los avances que ha tenido también la comuna y esperamos contribuir a que esto se puedan cumplir los objetivos que nos hemos trazado respecto de la seguridad de la población acá en Pucón. Dirigente de las organizaciones de salud, funcionarios del sistema de salud municipal, representantes de los gremios de trabajadores y autoridades del área, participaron en la ceremonia de lanzamiento de la estrategia ALORET de la Municipalidad de Temuco a través de su departamento de salud. Enmarcado en la red de salud ciudadana, el programa ALORET considera un centro de llamados para dar orientación respecto de las necesidades de los pacientes. El centro, que es atendido por un equipo de profesionales clínicos capacitados, da orientación y deriva a atención de telemedicina, su gerencia de asistir al centro de salud de manera presencial, o si es mayor de 70 años, es transferido al equipo de atención en domicilio. Estrategia que, en tan solo en su marcha blanca, de mayo a julio de 2023, ha realizado 6.000 atenciones a diferentes usuarios del sistema de salud pública en todo Temuco. Esta estrategia comenzó en la última semana de abril atendiendo solo a los macrosectores de Amanecer y Pedro de Valdivia. En el transcurso del tiempo, y ver el apoyo que generaba para los SPAM de dichos sectores, se amplió la estrategia a toda la comuna. Gracias a esto, durante junio y julio, el equipo del centro de llamados ha recibido 1.800 consultas. Escuchemos a los participantes de esta ceremonia. Lo que está haciendo el alcalde Roberto Negra con esta iniciativa es entregarle el poder en salud a las personas. Uno de los grandes avances en la historia de la calidad de la atención en salud es darle poder al usuario. Y lo que está haciendo acá el Departamento de Salud Municipal de Temuco es darle poder al usuario para el contacto de los equipos de salud interdisciplinarios cuando la persona adulta mayor lo necesita. Estamos viendo firmes testimonios de eso en términos de satisfacción de usuario, pero también en efectividad clínica. Bueno, ya estamos en todo Temuco después de tres meses de un plan piloto en Pedro Valdivia y Pueblo Nuevo donde estuvimos acomodando algunas situaciones que lógicamente son de aprendizaje y esta es la innovación más importante en los últimos años que se realiza en la salud municipal que es complementario al trabajo de los CFAM que lógicamente nosotros fortalecemos y trabajamos por ello porque es parte también importantísima del sistema de salud primaria. Pero hemos incorporado algo que viene a complementar este trabajo que consiste en lo que se denomina a los red pero que es un sistema de salud ciudadano. Por intermedio del CFAM me contacté con una doctora que descubrió una enfermedad terminal en mi físico y comenzó en ese momento a los red y comenzaron a hacerme, a visitarme y hacerme tratamientos los cuales hasta la hora en este momento perduran y me tienen parado incluyendo hacerme actividades como dirigentes sociales. En el marco proceso de admisión escolar este lunes la Ceremia de Educación dio detalles de la iniciativa Conoce tu Escuela en establecimientos de la región previo al inicio del proceso oficial 2024. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Este lunes la Ceremia de Educación María Isabel Mariñanco junto a autoridades del Departamento de Educación Municipal de Temuco se reunieron en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón para dar a conocer la iniciativa del Minedu Conoce tu Escuela. Esta iniciativa tipo casa abierta ofrece a las familias información en detalle sobre los proyectos educativos antes de postular al sistema de admisión escolar para el periodo 2024. Bueno, esta es una iniciativa muy interesante que permite a los padres, madres y cuidadores asistir a los establecimientos educacionales que han querido abrir sus puertas en este periodo desde el 3 de julio al 3 de agosto. Son mil aproximadamente los establecimientos educacionales a nivel país que quisieron abrir sus puertas y mostrar no solamente sus dependencias sino también su proyecto educativo. Por tanto, queremos hacer un llamado a todas las familias para que asistan hasta el 3 de agosto a los establecimientos educacionales y busquen el proyecto educativo que más les convenga o por el que más inclinación tengan sus hijos, hijas e hijas. Por tanto, desde ahora, el 4 de agosto y hasta el 1 de septiembre va a realizarse el proceso en que los estudiantes van a postular a sus establecimientos educacionales. Este es el primer llamado del 14 al 17 de noviembre hay una segunda fase de este proceso de admisión escolar para entre el 11 y 22 de diciembre que concurran a todos los establecimientos y puedan matricular al estudiantado. Bueno, nosotros desde siempre, desde que comenzó este sistema y antes incluso, tenemos el sistema de la casa abierta. Es decir, invitamos a todos los colegios a que vengan a visitar, conozcan cómo funciona nuestro colegio, conozcan cuáles son nuestras especialidades. Nosotros tenemos cuatro especialidades como liceo técnico y las cuales tienen todas continuidad en lo que es la educación superior. Tenemos administración, contabilidad, tenemos programación que son del área de la informática y también tenemos redes que son especialidades también que son muy importantes hoy en día. Me parece bastante importante ya que así hay apoderados que desconocen de la especialidad y igual es bueno que vengan a conocer y también conocer cómo es nuestro instituto y así conocer más sobre las especialidades y si les interesa a los estudiantes. De esta manera, recuerda que el 4 de agosto se inicia el periodo principal de postulación del sistema de admisión escolar a establecimientos que reciben financiamiento del Estado, lo que durará hasta el 1 de septiembre. Para más información, puedes ingresar a la página web del sistema de admisión escolar www.sistemadeadmisionescolar.cl A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. La CNESET, el Parlamento de Israel, aprobó y de forma definitiva y en ausencia de la oposición la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, primera norma del paquete legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Dicha doctrina permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales. El movimiento de protestas que lleva semanas sacando a las calles a miles de personas considera esa doctrina una garantía democrática fundamental frente a los abusos de poder. El presidente del gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, descartó este lunes una repetición electoral tras los resultados de la votación del domingo. Los analistas coinciden en que su formación es la única que puede encabezar gobierno, pero solo si logra convencer al partido independentista Junts per Catalunya, el del prófugo expresidente catalán Carlos Puigdemont, de que se abstenga en la votación de investidura. El Partido Popular del candidato opositor Alberto Núñez Feijó inició conversaciones con otros partidos para lograr la investidura, algo que nadie en España ve posible. La presencia en ese escenario de los ultraderechistas de Vox, con quienes Feijó no alcanzó la mayoría absoluta, resta al conservador los apoyos que necesitaría. Los incendios forestales no dan tregua en Grecia. Al menos 18 poblaciones de la isla de Corfú en el Mar Jónico fueron evacuadas en la madrugada de este lunes. Lo mismo sucedió con otras siete en la isla de Eubea. Los bomberos siguen luchando contra las llamas por séptimo día consecutivo en la isla de Rodas, donde el fin de semana se produjo la evacuación de unas 19.000 personas, entre ellas 6.000 turistas. Fuertes vientos reavivaron las llamas que ya han llegado al pueblo de Asclipío en el sur de la isla. Grecia registrará temperaturas récord con 46 grados centígrados el fin de semana en algunos puntos del país mediterráneo. En Ecuador, el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago ha enlutado la campaña de las elecciones generales extraordinarias en el país, marcadas por una grave crisis de inseguridad. Este lunes se celebró el funeral de Intriago. Tenía 38 años y había sido reelegido en febrero pasado. Fue asesinado el domingo mientras realizaba un recorrido de obras. Por el caso, se detuvo al venezolano que conducía el vehículo usado para el ataque, en el que también falleció un futbolista que se encontraba en el lugar. Luego de que hayan informados del acontecimiento nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. para Temunco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 8 grados y una máxima de 13 grados. Angola estará con nubes y claros, 6 grados de mínima y 13 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales con 9 grados de mínima y 12 grados de máxima. Villa Rica se presentará con chubascos ocasionales, 7 grados de mínima y 10 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.